Los cuatro errores que hacen tóxica una relación de pareja. Pues, fíjate, lo primero que debemos tener en cuenta cuando iniciamos una relación es que la construyamos desde unos cimientos realmente sanos y fuertes que la sostengan todo el tiempo posible, ¿no? Esta es la manera en cómo se sugiere que pudiéramos iniciarla. Pero pues ahorita oímos de que me gustas, te quiero, ya con eso, ¿no? Con eso es suficiente a veces para iniciar con alguien. Bueno, el primer error que cometemos al iniciar tiene que ver con los verdaderos motivos que nos llevan a la búsqueda. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son esos motivos que te están llevando a buscar pareja? ¿Por qué? Porque cada persona está conformada por múltiples variables y obviamente ha crecido en entornos donde ha ido aprendiendo una serie de reglas morales. Hay personas que por aprendizaje directo de nuestros padres nos han educado para vivir en pareja, casarnos y tener hijos, que es lo que escuchamos, ¿no? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a hacer esto, no? Entonces, ese es un factor importante, pero a veces lo que más daña en este tipo de situaciones es la dependencia emocional. Este es un mayor riesgo que puede existir a la hora de buscar pareja. ¿Por qué? Porque buscamos cubrir aquellos huecos que percibimos como vacíos o para consolidar nuestra personalidad. Por eso la pregunta era, ¿para qué quieres tener pareja, no? Y si hacemos esto por todo lo que nos han dicho, pues obviamente iremos enganchando literalmente a las personas que pasen por nuestra vida. Al que nos diga te quiero, al que te diga me gustas, siento algo por ti, pues obviamente nos vamos a enganchar con ese tipo de personas. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a hacer que se establezca una relación jerárquica entre ambos sin ser consciente de ello. Alguien se va a convertir en el elemento dominante y el otro en el sumiso. Y esto, pues, ¿qué va a hacer? Que te va a empezar a que tu personalidad la dejes por estar, pues, haciendo lo que el otro te pide, porque dejas de ser tú para que la relación continúe. Otro segundo error que pudiéramos hablar es la mochila con la que llegamos a la relación. ¿A qué me refiero con esto? Pues que casi toda la mayoría de las personas ha tenido otro tipo de relaciones antes de llegar a la que tienes hoy o a la que estás buscando. Y es inevitable almacenar en una mochila imaginaria aquellas experiencias que nos han ido dejándose otro tipo de relaciones, ¿no? A veces llevamos una lista mental de todo aquello que viene siendo la pareja ideal, lo que yo quiero. Y más concretamente con nuestro pasado emocional, ¿no? De lo que debe de tener. Hago una lista idealista de la persona. Y pues obviamente llego con esta maleta, ¿no? O con esta mochila. ¿Cuántas veces hemos estado en la relación de pareja refiriéndome a lo mismo y hemos visto detalles que nos han o nos trasladan a la velocidad de la luz hasta aquella otra relación que tanto daño nos hizo, ¿no? Entonces hay que evitar traer esto, hay que revisar nuestra mochila. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a tomar una postura distante, cargada de prejuicios y exigencias erróneas. Otro tercer error que podemos cometer es el orgullo y el egoísmo. Como decía ahorita, todas las vivencias que ya hemos tenido anteriormente y que ya han sido a lo mejor de manera negativa, nos pueden poner a la defensiva en una nueva relación. Aquí lo que yo te digo es que cada uno va construyéndose al mismo tiempo mientras una serie de variables en la relación va a construir ese tipo de personalidad en tu relación. Por lo tanto, es importante que no lleves nada que pudiera entorpecerla, en este caso no revisando tu mochila, porque podemos decir las frases esas muy comunes, así soy y si no te gusto, allá tú, o sea, no voy a cambiar. Por lo tanto, aquí yo les digo en este punto, iniciar una relación no te debe costar esfuerzo, debe generarnos ilusión por darnos a conocer y por conocer a la otra persona, tener conversaciones largas, si adoptamos ese tipo de postura como que estoy cansada o orgullosa, pues obviamente se va a perder, ¿no? Y obviamente la otra persona pues dice, pues no vale la pena ni siquiera estar aquí. Y el último error o el último elemento que hoy voy a tratar es evitar los principios de una relación, son las prisas. Cada persona funciona al ritmo que funciona. Y es cierto, sí, existen los flechazos, los enamoramientos a primera vista, que aparecen, pues dotar a la relación de un supermotor que dice, este es el que quiero, es la persona con la que quiero estar toda mi vida, no puedo vivir sin él o sin ella. Aunque esta explosión de emociones pueda acompañar los inicios de una relación, conviene echar el freno de mano en algún momento, o sea, no te vayas de bruces, ¿no? Porque si puedo ir muy rápido, muy lento, recordemos que la persona que tenemos enfrente es una persona nueva y nosotros para ella y por lo tanto hay que irnos tomando las cosas en calma. Porque también les digo, no nos vayamos a los extremos en esta situación. Hay personas que frenan sus emociones tanto que no están seguras de que sea la pareja de confianza y eso también puede impedir pues que siga avanzando, ¿no? Estos son los errores que a veces cometemos para tener una relación fallida o bien una relación tóxica. Ahí está, tus recomendaciones, Mayra. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, estoy en el celular 7621-89-5592. Tire, me hablas Mayra, Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieves. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes, Mayra. Buenos días. Bendiciones para todos. Muy buenos inicios de semana. Me voy hasta Cajeme. A ver, platícanos por favor de qué se trata esta... Ah, no. Vámonos con la despedida de la sección. Puente Familiar fue presentado por Peugeot. A ver, platícanos por Peugeot. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!